¿Qué tal amigos? Nos encontramos ya con el nuevo director técnico de Atlético Irapuato, Omar Arellano Nuño. Bienvenido nuevamente, después de ocho años regreso a esta casa, recordar que en el 2011 estuvo por aquí en Tierras Freseras y ahora vuelve pero a Liga Premier. Sí, ahora con este objetivo, con este deseo de la gente, de la afición, de la directiva que ha hecho un gran esfuerzo ahora nosotros nos sumamos a ese objetivo, que las cosas salgan bien, que en conjunto logremos ese ascenso tan anhelado para la gente de Irapuato. Está todo dado, falta ganarlo deportivamente y que trataremos de ser un equipo protagonista y que cumpla y que sea acorde a todas las expectativas que se han creado. MG en el deporte se dio a la tarea de seguir los números del entrenador. Como director técnico usted tiene 203 partidos disputados, 94 ganados. Nos daba un 46.3% de efectividad. La gente decía que fue la mejor elección haber traído a Omar Arellano Nuño. ¿Qué vamos a esperar para el temporada 19-20 con esos números a favor? Al final los resultados, más allá del porcentaje, dirá que se consiguen con el objetivo final que es el ascenso. El porcentaje es importante, ser triunfador es importante en el fútbol, la gente quiere gente que consiga buenos números. Pero al final los objetivos, al último, creo que es lo que le viene bien a la gente. La afición, parte importante, ustedes como medio, repito, la directiva, el esfuerzo, nosotros nos sumamos a eso. Y que también esos números nos acompañen en un buen desempeño y que sea congruente para conseguir ese triunfo tan anhelado. Profe, en rueda de prensa yo le pregunté, dígame tres palabras que van a ser claves en el torneo. Usted me dijo exactamente cuatro, corríjame si estoy mal, Irapuato en el ascenso, ¿correcto? Le fallé por una, sí. Así es, me dijo cuatro. Bueno, Irapuato en ascenso, lo quitamos de la. Ok, me dijo Irapuato en ascenso. ¿Cuál va a ser ese proceso a grandes rasgos para llegar al objetivo? Pues trabajar bien, con profesionalismo, con entrega, con el apoyo de la directiva, con el apoyo de la afición, con el apoyo de todos ustedes, creo que va a ser parte fundamental, repito, para que todo eso en conjunto, pues, sea parte importante para que se consiga ese tan anhelado ascenso que la gente quiere. Profe, un mensaje para toda la afición frasera que estaba preguntando por información del club, ahora ya la tienen, información precisa y certera, la presentación del nuevo DT de Atlético Irapuato. ¿Una información? No, 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 un mensaje para la afición. Perdón, este, pues, eso que gracias por su apoyo, gracias por la confianza, sabemos que es gente exigente, sabemos que es gente que le gustan buenos resultados, que es una válvula escape, ¿no?, a su trabajo, que quieren ver un equipo triunfador. Así es. Y que trataremos de nuestra parte, de nuestra parte, pues, conseguir esos resultados que la gente quiere y que nos acompañen, que va a ser fundamental para que nos acompañen en ese camino para hacer las cosas bien y que nos salga todo bien y que, bueno, consigamos el objetivo. Perfecto, profe, pues, de mi parte le deseo todo el éxito del mundo, igual de la casa productora AMG Medios y no me quiero despedir sin antes invitarlo a que asista al estudio con nosotros a AMG en el Deporte. Sí, lo veremos junto con mucho gusto. Estoy abierto, tengo esa apertura, no tengo ningún problema y, pues, que la gente conozca más de nosotros. Para que usted se me relaje, se destience y se olvide de toda la prensa, quiero conocer más allá de Omar Arellano, fuera de la cancha de Omar Arellano. Como persona, sí, como nojo, claro que sí. Sí, ahí está, profe, pues, muchísimas gracias por atendernos, de verdad, le deseamos el mayor de los éxitos, que venga lo bueno para Atlético Irapuato en esta temporada 19-20. Él fue Omar Arellano Nuño, mi nombre es Marifer Ruiz, vámonos a los estudios de AMG Medios.